Bueno, continuamos aquí en la cosa como es Marcos Barinas. Cuando comenzamos, estábamos viendo un poco la preocupación por la planificación de la ciudad. Sí, sí, definitivamente. Que incluye, por supuesto, los cuerpos de bomberos. Escuchaba al coronel Bueno cómo manifestaban. No tienen ni siquiera el personal habilitado en caso de hacer una inspección de alguna industria de esta naturaleza. Sí, así es. Uno de los problemas fundamentales que hay, no solamente en las normativas, sino también en los procedimientos para tú aprobar proyectos, está la de que muchos proyectos por su condición de peligrosidad requieren de ser aprobados por la Dirección Nacional de Bomberos. Pero el mismo jefe del Cuerpo de Bomberos te dice, mira, yo no tengo personal de ingeniero como para poder inspeccionar o evaluar si determinada estructura cumple o no. De manera que ahí hay una debilidad fundamental. Rápidamente, Marcos, una pregunta que quizás algunos se han hecho y me la preguntaba desde el principio y por eso pedí a un químico, una persona especializada en el área, ¿por qué la chica no se mueve? ¿Por qué hay esa aparente tranquilidad? Conversaba un poco más temprano y lo tenemos en la línea telefónica del señor Conrado. Gracias por aceptar conversar. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Cuéntenos, ¿qué es lo que pasa con este gas, este gas industrial? ¿Por qué aparentemente esa gente está en un estado de tranquilidad y habla de una neblina, una neblina, rodeándole la neblina y no hace nada? Sí, nosotros estuvimos viendo los videos que se subieron y entonces uno veía una gran nube blanca. Pero la gente estaba tranquila viendo aquella nube que avanzaba, pero no se movían. ¿Por qué? Porque no le daba el olor característico del gas. Ejemplo, se usa en cocina. El gas propano que se vende para fines de cocina y otras más. O sea, los metígicos de tilmercatano, que son un aditivo para darle olor específico al gas. Entonces, es lógico, cada vez que uno siente en la cocina o en carro público o lo que sea, ese olor a gas ya es un indicativo de que hay un escape de gas. Exacto. Toma las precauciones. Si tú no tienes olor a gas, tú puedes estar o entrar en una atmósfera de gas y no te das cuenta. Es posible que tú sientas en un momento náusea, vómito o hasta pierdas el conocimiento y te puedas hasta morir. ¿Por qué? Porque tú estás inhalando una cantidad de gas que tú no estás oriendo. Entonces, en el caso que uno vio ayer, de que por las puertas entraba esa cantidad de gas blanco y la gente lo veía y decía, pero mira, está entrando humo. Pero no olía en el gas. Exacto. Ese es el grave problema. No olía en ese caso. Se supone que, me explicaba alguien que el gas industrial en República Dominicana no huele, es así, está hecha básicamente esa diferencia para diferenciar lo del doméstico y de la comercialización y todo lo demás. Pero sí podrían existir, me imagino, mecanismos de detección para la gente, algún tipo de alerta, así como cuando hay humo, son una alerta, una alarma. Exacto. Supongo que existe, ¿no? Claro. Fíjate lo siguiente. El gas metano, supongamos, que fuera gas natural, que se estuviese... Que fue el... En las minas, el famoso gas grisú, no es más que metano. Pero los mineros no se dan cuenta porque no huele. Entonces hay detectores de gas de ese tipo, que cuando hay esa emisión, pues suena una alarma porque se detecta por medio electrónico. Yo creo, en este caso, y eso será algo que se tendrá que implementar por las autoridades correspondientes, detectores específicos para gases que no tienen olor. O sea, que no se le agrega el mercantano correspondiente para que pueda ser olido. Esto puede también obedecer a que si el gas que se vende a más de casa y etcétera, tiene ese aditivo, el industrial que no lo tiene, sería, yo me imagino, para diferenciarlo del otro. Sí, por el tema de... No puede hacer el motivo o cosa por el estilo. De manera que eso es lo que uno cree que puede ocurrir, pero también uno se hace la pregunta de que al momento de trasvasar el gas, una fuga de ese gas, y parece que no fue pequeña, que no fue bastante grande. Debería existir una alerta. Una alerta. Señor Corrado, muchísimas gracias. Lamentablemente hemos estado así por la jornada de hoy y este programa dura una hora. Y hemos, sí, lamentablemente tengo que finalizar con usted. Sí me gustaría en otra oportunidad invitarlo personalmente para que hablemos de estos temas aquí en el programa. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Señor Corrado, es químico, es parte del equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Lecciones que nos deja esta tragedia, Marina? Mira, la primera lección es, primero que esto no es un hecho aislado. Es muy importante que no veamos esto como un hecho aislado, porque si lo vemos como un hecho aislado, va a terminar siendo el error humano que provocó esta tragedia. No es un hecho aislado. Nuestros barrios, todos los años, tienen algún tipo de tragedia de este tipo. Bueno, hace dos años pasó en Los Ríos y pasó en Santo Domingo Oeste, ahora pasa en Villas Agrícolas. Y esa zona de Villas Juana, La Fe, Villas Agrícolas y Crito Rey es una bomba de tiempo. Los televidentes que estén oyendo esto, que sean de estos sectores, saben de lo que yo estoy hablando. O sea, en cualquier momento puede explotar un contenedor o una planta dispensadora de gas y poner en peligro la vida de la familia. Y en el caso específico de Poliplas, yo creo que lo grave de aquí es que justo frente a donde vino la explosión, había un liceo y una escuela. Y yo creo que cuando un padre deja a un niño en una escuela, se supone que lo está dejando en el lugar más seguro que lo puede dejar. Y no es posible que lo llamen a las 12 del día diciendo que ha explotado un tanque de gas natural y tiene que ir a recoger a sus niños. De manera que la planificación urbana, el tema del uso de suelo urbano, tiene que ser revisado. Se tienen que revisar todas estas industrias que están en el centro de la ciudad para ver cómo empiezan a moverse y se empiezan a aplicar medidas de planificación realmente efectivas. Bueno, Varinas, muchísimas gracias. Gracias. Yo debo decir que en la cuenta de Marcos Varinas en Twitter has publicado parte, por ejemplo, de los estudios previos de cómo lleva años alertando de esta situación. Veinte años. Veinte años hablando de esto. Entonces les invito para que entren a la cuenta de Marcos Varinas. No es más, ustedes con Marcos Varinas lo van a encontrar en Twitter. Gracias por estar aquí esta mañana. A ustedes por invitarme. Agradezco a toda la gente, al Jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, al señor Conrado por su disponibilidad, a ustedes por supuesto, a los que han estado en las redes sociales. Ya vamos creciendo un poquito más cada día en el canal de YouTube. Se lo agradezco profundamente. Suscríbanse y hagan sus comentarios. Mucha gente ha comentado en el día de hoy en el chat en vivo. Por una razón de tiempo no lo hemos compartido. Mañana lo haremos. Y mañana también tendremos a los estudiantes de INTED. Aquí, miren ahí el chat donde está en vivo. Ahí estamos. Mañana vamos a tener a los estudiantes de INTED que han hecho tres entrevistas. Una entrevista al canciller Miguel Vargas, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Luisa Binader del PRM y Guillermo Moreno. O sea que dedicamos la jornada a estos jóvenes estudiantes de periodismo para que puedan exponer el fruto de su trabajo. Y bueno, tenemos la serie que continúa con los temas de violencia gracias a la cooperativa de Herrera. A todos, muchísimas gracias. Aquí nos encontramos mañana. Espero que este programa haya sido de provecho. No por lo que pasó, sino por lo que puede pasar. No por lo que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.